Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. No sé qué ha sido eso. Bueno, hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Quieres saber si puedes consumir hormonas para mejorar el rendimiento y al mismo tiempo detener el avance de tu alopecia? ¿Quieres saber si puedes aplicar minoxidil inmediatamente después de utilizar el dermaroller? ¿Quieres saber cuánto tiempo puede tardar Finasteride en hacer efecto? Si quieres saber la respuesta a todos estos temas y mucho más, quédate hasta el final. El usuario Iván me dijo lo siguiente. Hola, una consulta. ¿Qué tan probable es sufrir de dolor testicular? ¿Y por qué se genera el dolor al tomar Finasteride y Dutasteride? Pregunto porque no puedo tomar más de dos días como en ambos medicamentos sin sentir hinchazón en la zona testicular, ya que estoy bajo supervisión médica. Las dejé de tomar de inmediato. Debo dejar en claro que comencé con Dutasteride y luego probé con Finasteride. Estoy a la espera de una hora médica con mi reumatóloga para analizar una solución tópica. En este último caso, ¿qué tan efectivos son? Saludos. Pues bien, Iván, al margen de que debes mejorar tu ortografía para que tus comentarios sean más fáciles de entender, es fisiológicamente imposible que sufieras efectos secundarios derivados de la acción farmacológica de Finasteride o Dutasteride tan solo uno o dos días después de empezar el tratamiento con ambos medicamentos. Por tanto, creo que esto responde a tu pregunta. Y por otro lado, si te interesa saber cuál es la eficacia de los diferentes tratamientos tópicos antiandrógenos que podemos encontrar en el mercado, tengo diferentes vídeos en este canal sobre CB0301, Luz58, 841, Finasteride tópico y otros compuestos tópicos que pueden ayudarte a detener el avance de tu alopecia. Te recomiendo que hagas una búsqueda rápida en el canal y puedas encontrar un montón de vídeos analizando, como digo, cada uno de estos compuestos, desde CB hasta RU, pasando por Ketocanazol y muchos otros. Así que nada, te recomiendo que te pases por el canal y que veas estos vídeos. El usuario Aridane me dice lo siguiente. Hola Vegan, desde tu opinión, para una persona que utiliza testosterona exógena, ¿crees que habría alguna manera de protegerse contra la caída del cabello? Gracias de antemano. Pues bien, Aridane, en este caso deberías utilizar Lutasteride, que es el compuesto antiandrógeno más potente que tenemos y al mismo tiempo deberías utilizar compuestos antiandrógenos de uso tópico, es decir, que tengan un efecto localizado en la zona de aplicación y también rezar todo lo que sepas. Si las cantidades de testosterona que estés consumiendo no son suprafisiológicas, es decir, que no sean superiores a las que tu cuerpo podría producir en un entorno óptimo, de forma natural, entonces podrías tener cierta esperanza de que el tratamiento sea efectivo en tu caso. No obstante, en el caso de que sí que estés consumiendo cantidades suprafisiológicas, es decir, cuanta más cantidad de testosterona estés consumiendo, menor será la probabilidad de que consigas detener el avance de la alopecia y lo más probable es que cuanta más cantidad de testosterona exógena consumas, mayor sea la pérdida de pelo. El usuario Edgar me dijo lo siguiente, Llevo usando Avodad 0,5 miligramos al día durante aproximadamente 9 meses y los cambios han sido notorios. Tengo mucho más pelo en la coronilla y en las entradas. Lo que me preocupa es los efectos secundarios que me puedan ocasionar. Edgar, me alegro de que te vaya bien con tu tratamiento y lo mejor que puedes hacer es no pensar en que puedas sufrir efectos secundarios, puesto que el mayor motivo de que la gente experimente efectos secundarios al utilizar finasteride o incluso dutasteride es el efecto nocebo, es decir, simplemente que la gente es consciente de que puede sufrir efectos secundarios y este es el motivo que hace que sufra efectos secundarios, es decir, que la mayor parte de estos efectos no están relacionados con la acción farmacológica de la droga. Y el motivo por el que la gente sufre estos efectos es por la autosugestión. En este estudio, al atorio controlado, se comparó la eficacia de diferentes dosis de dutasteride contra un miligramo al día de finasteride y el placebo en hombres con alopecia endogenética. En la siguiente tabla podemos ver las características de la población analizada en este estudio antes de empezar el tratamiento. En total se analizaron a 917 hombres. En esta tabla podemos ver la evaluación global del panel en el crecimiento del cabello en la semana 24. A continuación podemos ver los eventos adversos reportados en este estudio, incluyendo los eventos adversos comunes informados después de la ala de autorización por cada grupo de tratamiento. La incidencia global de efectos secundarios fue similar entre los grupos de tratamiento, sin evidencia de una respuesta diferente según la dosis de dutasteride. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de tratamiento activo y el placebo en incidencia de los efectos secundarios, efectos secundarios relacionados con el fármaco, efectos secundarios significativos o pacientes que dejaran de usar el fármaco o dejaran el estudio por sufrir efectos secundarios. En la siguiente tabla se muestran los diferentes efectos adversos que condujeron a los pacientes a dejar la medicación y abandonar el estudio. Como vemos los resultados fueron muy similares entre todos los grupos, salvo en el grupo que usó 0,02 miligramos de dutasteride, donde curiosamente no hubo ningún caso. La incidencia de efectos adversos de especial interés relacionados con el funcionamiento sexual y los trastornos de las glándulas mamarias fueron similares en los grupos de tratamiento activo y fueron menores en el grupo que usó el placebo. Dicho esto, como podemos apreciar, hubo 12 casos reportados en el grupo del placebo, frente a 19 casos reportados en el grupo que utilizó 0,5 miligramos al día de dutasteride, un 6,6% frente a un 10%. La incidencia de estos efectos fue leve y cesó en los pacientes que interrumpieron la medicación. Por otro lado, no hubo informes de cáncer de próstata, cáncer de mama o efectos adversos cardiovasculares de especial interés. El usuario Leonardo me comenta lo siguiente. Future Pecan, una pregunta. Amigo, compré el Elmaroller de 0,5 milímetros y después de hacer la sesión con el Elmaroller, inmediatamente después me tengo que aplicar el Minoxil? Si es así, ¿no arde o algo por el estilo? Pues bien, Leonardo, como he explicado en diferentes vídeos, como en este que te dejaré por aquí, el Elmaroller solamente ha demostrado ser efectivo con agujas de 1,5 milímetros. Y además tienes que aplicar el Elmaroller una vez por semana y debes esperar hasta pasadas 24 horas para poder aplicar Minoxilil. Para el resto de agujas, hoy por hoy, habría que hacer una estimación de su método de aplicación. Y como digo, si vas a aplicar agujas de 1,5 milímetros en las zonas afectadas, debes hacerlo durante 20 a 25 minutos y debes esperar por lo menos 24 horas para aplicarte Minoxilil. La usuaria de Daniela me dice lo siguiente. Yo tomo ciproterona y al mes ya se empieza a ver el crecimiento del cabello. Yo tomaba finasteride y no vi efectos en 4 meses y cambié. El acetato de ciproterona es lo mejor y se ve rápido el crecimiento del cabello. Daniela, en 4 meses es prácticamente imposible notar los beneficios de finasteride o de ningún otro compuesto antiandógeno. Es a partir del sexto mes cuando puedes notar alguna mejoría y no será hasta pasado el primer año cuando podrás valorar la eficacia del compuesto en tu caso. El usuario Cristian me dijo lo siguiente. Saludos, he tenido pérdida de la barba hace un tiempo, además del cabello. Por otro lado, el vello de las manos ya no me queda igual que antes. No sé si tiene que ver con la pérdida de vello facial y el cabello. ¿Qué debería hacer? Muchas gracias. Pues bien, Cristian, seguramente la pérdida de tu pelo se debe al estrés o algún otro factor que no esté relacionado con los andrógenos, puesto que es prácticamente imposible perder pelo en todo el cuerpo y que esta pérdida se deba a los andrógenos, puesto que los pelos que tenemos alrededor del cuerpo tienen una diferente sensibilidad a los andrógenos y a la THT. En tu caso, seguramente lo mejor que puedes hacer sería utilizar el minoxil y vigilar muy de cerca tu dieta, que ésta sea abundante en verduras, frutas, legumbres, frutos secos, cereales integrales y semillas. Y ahora llega el comentario estrella del vídeo. El usuario Juan me dijo lo siguiente. ¿Cómo dicen que no tienen efectos secundarios significativos? Si finasteride da impotencia sexual, es muy común en los que lo usan. Es mejor el minoxil, que no tiene efectos secundarios tan malos como ese. Entiendo que este usuario es nuevo en el canal, y como he explicado, en diferentes ocasiones no existe ni un solo estudio de rigor independiente que sugiera que finasteride o utasteride tengan efectos secundarios significativos o efectos que perduren tras dejar de consumir la droga. Y la única forma de demostrar que yo no tengo razón sería aportar una sola evidencia de rigor que sugiera que finasteride o utasteride tienen efectos secundarios significativos o efectos que perduren tras dejar de consumir la droga. Fácil, ¿verdad? Y por último, el usuario de Cho Juan me dijo lo siguiente. Amigo, tengo una duda. ¿Realizar actividades que puedan aumentar la testosterona de forma natural, como el ejercicio de fuerza o incluso el sexo, pueden jugar en contra de finasteride y disminuir sus beneficios en el cabello? Quiero inscribirme en el gimnasio, pero tengo miedo de afectar los buenos resultados que he obtenido hasta ahora con el finasteride. Pues bien, Cho Juan, vayamos por partes. Lo primero, sabemos que la eyaculación disminuye los niveles de testosterona y por tanto la actividad sexual disminuye estos niveles y la abstinencia incrementa los niveles de testosterona. Por otro lado, aunque es cierto que el entrenamiento de resistencia puede incrementar ligeramente tus niveles de testosterona, este aumento no será lo suficientemente importante como para que afecte al rendimiento de finasteride. Si quieres conocer tres formas para mejorar la absorción y la eficacia de menoxidil, haz clic aquí. O quizás este vídeo de aquí te resulte más interesante. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.